Unos segundos después del nacimiento de estos gemelos, los médicos descubren un gran secreto. Cuando Carrie se enteró de que estaba embarazada, estaba muy emocionada. Como la mayoría de los padres de hoy en día, acudió al médico para las visitas prenatales. Cuando ella y su pareja se enteraron de que esperaban gemelos, estaban más que emocionados. Tras el shock inicial, se dieron cuenta de que habían sido bendecidos. Los médicos les aconsejaron sobre las precauciones especiales que debían tomar, ya que los embarazos con más de un bebé requieren un poco más de cuidado. Aparte de eso, todo transcurrió con normalidad. En casa, empezaron a hacer los preparativos necesarios para dar la bienvenida al mundo a sus gemelos. Esperaban el doble de alegría, pero también el doble de problemas. Preparar todo doble. Todavía estaban esperando saber de qué sexo serían los dos bebés. No tenían ninguna preferencia en particular, solo esperaban que gozaran de buena salud. A veces, se acude a la ecografía con la expectativa de averiguar el sexo, pero los bebés son muy reservados. Cuando hay gemelos, es fácil que se escondan el uno detrás del otro. Después de algunos forcejeos y vueltas, los médicos revelaron que la pareja esperaba dos niños. En este caso, se trataba de gemelos fraternos. Esto significa que los gemelos se desarrollaron a partir de óvulos fecundados por separado y que no comparten la misma genética. Aunque ya se ha establecido que los bebés eran varones, los gemelos fraternos pueden diferir en cuanto al sexo. Cuando estás embarazada, a menudo especulas sobre el aspecto que tendrán tus hijos. A veces, los niños se parecen más a un padre que al otro, e incluso a uno de sus abuelos. Cuando piensas en gemelos, te preguntas si se parecerán. ¿Tendrán el mismo color de ojos? Este juego de adivinanzas forma parte de la anticipación mientras se espera que pasen los nueve meses. Aunque la calidad de las ecografías modernas ha mejorado mucho, algunos detalles siguen ocultándose. Aunque no hubo problemas graves en el embarazo, los niños nacieron cuatro semanas antes de tiempo en el Hospital Universitario James Cook de Middlesbrough, el 23 de julio de 2006. Leighton pesó 2,83 kilogramos, siendo el primogénito. Veinte minutos después nació su hermano Caden, con un peso de 2,97 kilogramos. Los niños estaban sanos, pero segundos después del nacimiento de Caden, los médicos notaron algo que los dejó un poco desconcertados. Un médico observó algo en un bebé que es diferente, pero que no entraña ningún peligro. Como lo que han notado está un poco fuera de su campo de experiencia, han decidido no hacer hincapié en su sorprendente descubrimiento. Si los padres quisieran, podrían consultar a un médico especialista. Mientras tanto, los padres de Leighton y Caden también se dieron cuenta de esta ligera pero extraña diferencia entre los dos niños. Sin embargo, para ellos, lo más importante era que ambos estaban sanos. Tenían tanto que agradecer que decidieron centrarse en estas cosas positivas. El mundo nos dice que celebremos el hecho de ser diferentes, pero la mayoría de las veces ser diferente conlleva muchas burlas para el individuo que tiene algún rasgo fuera de lo común. Además, no es solo la persona afectada la que tiene que lidiar con las opiniones, sino también la familia, que se ve sometida a la angustia por las reacciones insensibles de la gente. La madre de estos niños tuvo que lidiar con algunas de sus propias luchas mientras crecían. La gente decía cosas desagradables, pero con el tiempo fue capaz de lidiar con esto. Esto la hizo muy consciente de sus hijos. Como uno de sus padres era inglés y el otro nigeriano, su combinación única de genes hizo que su hijo Caden se pareciera más a ella. El hijo mayor Leighton se parecía más a su padre. Al principio, lo que descubrieron los médicos no era tan evidente. A medida que pasaba el tiempo, la diferencia entre los dos niños se hacía más evidente. Al tercer mes, esta diferencia era tan clara que nunca había duda de que los médicos habían descubierto un secreto. Cuando los padres y los dos niños salían a pasear, la gente empezaba a señalar y a mirarlos. Algunas personas se acercaban a la pareja y les preguntaban por qué los bebés tenían un color de piel distinto. Ni siquiera creían a los padres cuando les decían que eran gemelos. A menudo esperamos que los gemelos tengan personalidades similares, pero en el caso de Leighton y Caden ocurría lo contrario. Aunque eran pequeños, se podían distinguir los dos tipos de personalidades. Los gemelos Richardson, en cierto sentido, se convirtieron en dos en un millón. Con sus propios códigos genéticos distintivos, tenían un aspecto muy diferente. Teniendo en cuenta el origen mixto de su madre, cada uno de sus óvulos contenía una mezcla de genes codificados. Si los gemelos no son idénticos, se desarrollan a partir de dos óvulos distintos, por lo que solo tienen en común el 50% de los mismos genes. El día que nacieron los gemelos, Kerry recordó con cariño su comentario sobre las exploraciones prenatales. Los médicos pueden revelar algunos datos sobre los niños que esperas. Pueden decirte qué género esperar y la mayoría de las veces aciertan. Pueden detectar algunas condiciones de salud y deformidades, preparándote para el camino y las dificultades que podrías tener que afrontar. Lo que no pueden decirte es cierta información genética sobre tu hijo que tendrá una profunda influencia en sus vidas. ¿Cuál fue el secreto que descubrieron los médicos? Con el paso del tiempo, la test de Caden fue oscureciéndose poco a poco, mientras que Leighton en total contraste se volvió más claro. En esencia, los gemelos nacieron de distinto color de piel. ¿Cómo puede ocurrir algo tan extraño y extraordinario? Los códigos genéticos de las personas nacidas de padres con diferentes orígenes étnicos permiten la posibilidad de tener hermanos de piel clara y oscura. Lo que empezó siendo una ligera diferencia en el tono de la piel, acabó siendo una gran diferencia. Cuando los padres decían a los extraños que eran gemelos, la gente pensaba que era una broma. Cuando se daban cuenta de que los padres hablaban en serio, seguían moviendo la cabeza con incredulidad. Debido a la reacción de la gente, los padres se preocuparon por la hora en que los gemelos tenían que ir a la escuela. La gente se daría cuenta de la diferencia entre los dos niños y harían preguntas. ¿Qué requiere a sus hijos por igual? Para ella, solo son sus hijos. Puede que sean un acontecimiento de la historia clínica genética entre un millón, pero para ella lo más importante es criarlos bien y protegerlos de la dureza del mundo. Su esperanza para sus hijos es que crezcan como hombres íntegros y sabios. ¿Has oído hablar alguna vez de una situación tan extraordinaria? ¿Te parece fascinante esta historia? Cuando miras a los chicos, pueden parecer mejores amigos cuando en realidad son hermanos de sangre. Solo cabe esperar que cuando vayan a la escuela y se enfrenten al día a día, sean tratados con respeto y sensibilidad y que nadie cuestione la verdad o la autenticidad de su situación. Nadie puede elegir su nacimiento o el color de su piel. Si te gustan las historias como esta, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas historias similares y fascinantes. Comparte tus comentarios ya que nos ayudan a seguir mejorando nuestro canal. Estamos deseando compartir más descubrimientos inspiradores y alucinantes. ¡Hasta pronto!